Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. La calidad de las ediciones de Harry Potter ilustradas por Jim Kay, Ryan en el porno. Cada viñeta te hace gruñir de placer y satisfacción. Y no fue planeado, yo nunca me vi coleccionando estas ediciones porque su precio en Amazon, por lo menos de este que es el más grueso, sobrepasa los mil pesos mexicanos por un libro que está gratis en Kindle Unlimited. No ni madres, decía yo, hasta que un día, navegando por los turbios y misteriosos senderos de un barrio bajo llamado Marketplace de Facebook, lo miré en 300 pesos. Y obviamente fui por él, elo aquí, nuevecito, nunca he leído, cero rasgaduras ni maltrataciones. Eso es lo bueno, lo malo es que las demás ni de pedo las voy a encontrar a ese precio. El punto es que hoy te quiero compartir esta delicia de edición página por página. De más está decirlo, voy a mostrar las ilustraciones del libro y encima, como ya lo leí, voy a comentar cada una. En consecuencia, este video tiene hartos spoilers de Harry Potter y el Caliz de Fuego. Advertidos están. ¡Comenzamos! Y bueno, pues celo ahí el preciosuro. Este es nuestro librito. Vean nada más la calidad de ilustraciones. Esos putos stickers no van ahí, no tienen nada que hacer ahí. Ese es el título. Vamos a enseñarles el lomo para que vean qué onda. Ese está precioso. Ahorita lo vamos a ver página por página, sin solapa también, para que sepan qué onda. O sea, esta ilustración, déjenme quitarla para que la vean bien. Ahora sí, sacada la ilustración, esto es lo que nos queda. Libro totalmente azul, con el nombre y el título y el ilustrador y la editorial. Claro que sí, por atrás es exactamente igual. Ahorita lo vemos por dentro. Pero calen el pedazo de ilustración. Es una viñetota esto enorme. Eso sí, ahí sigue acá por la de esta, por la de esta, por la solapa, por donde va la sinopsis y todo eso. Sigue la ilustración, ahí la lumbrecita. Pero nada más para que calen, porque estoy batallando tanto el tamaño de la edición. Vamos a ver un libro grande de esos libros grandes que hay. Casualmente tengo este por aquí. ¿Quién lo diría? Tu asesino. Vean nada más. Está más grande que se come a tu asesino completamente. Y tu asesino ya es un libro bastante grande. Bastante extenso, bastante pesadito. Quienes ya lo han leído saben el tamaño de tu asesino y saben que ese también está muy grande. Pero ahora sí vamos a lo que venimos. Queremos verlo por dentro. Ilustración por ilustración. Página por página. Quieren flipar conmigo. Yo no lo he visto, eh. Aunque no es unboxing, aunque ya está abierto, no lo he ojeado todo. Y aquí hay muchas sorpresas que no he visto. Así que estoy en el momento de grabar esto. Igual de desesperado que ustedes por mirarlo. Y aquí es donde sí va a estar bueno. Me siento de Pennywise Scott con esta toma. Perdón por robarte tu toma, amigo. Pero no se puede con este pinche tomo tan grande. Vean nada más. Ahí está bien pesado el hijo de la verga. Dale nada más el pedazo de ilustración que traemos aquí. El marco todavía. Hablando de marco. Está bien precioso esto. Pero vámonos rápido. Porque son un chingo de páginas. Son un chingo de viñetas. Trae su hilito dorado para marcar las páginas donde se va a quedar. La primera página ya es una fiesta. Nada más con la pura contraportada ya nos estamos hypeando. Miren nada más. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Toda esa casita de circo creo que es donde entran. Pues creo que sí voy a tener que hacer spoilers aquí. Vean nada más esto. Que viene el título, los autores y todo eso. Y acá traemos la información que no se alcanza a ver de la serie de Harry Potter. De los libros complementarios. Las ediciones ilustradas. Ojo aquí. Sale hasta Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Las novelas que siguen. Solo hay cuatro novelas ilustradas en estas ediciones. Todavía ni siquiera está completada toda la saga. Así que por muy caritas que estén. Hay tiempo todavía. Tenemos los contenidos. Ah no todavía no. Pues esta es la hoja legal del ISBN y todo eso. Pero lo que me maravilla a mí es que vienen con diseño. Y son ilustraciones de primer nivel. Ahorita las van a ver. Aquí ya empieza el libro tal cual. La dedicatoria para Kate. Y acá arriba para Peter Rowling. Que no se alcanza a ver ni madres con esta pinche toma. Vamos a ver si puedo cambiar de toma. Bueno pues se ve igual de culera. Pero ahí estamos. Seguimos con el contenido. Ahora sí. El contenido. Todos los capítulos que esto va a contener. Ahí están los nombres de los capítulos. También la ilustración. No sé. Si tiene sus hojas blancas con los capítulos. Esto es más contenido. Y aquí está. El capítulo uno. Y aquí sí me voy a tomar la molestia de levantarlo. La mansión Riddle. Cálenle nada más el nivel. La pintura. La hoja. Todo está muy padre. Y obviamente acá continúa. Son ilustraciones a dos viñetas que se juntan. Y ya si las vamos viendo. Pues continuamos acá con la mansión Riddle. Esta está pero si perroncísima. Y acá sigue el capítulo. A dos columnas. Esto es muy cansado para la lectura. Por lo cansado además que es sostener un libro de estas magnitudes. Neta si está pesadito. Pero la edición lo vale totalmente la pena. Es una pasada. Seguimos con las hojas oscuritas. Les digo que esto es de primer nivel. Me sigue encantando. Acá hay una ilustración medio X en comparación a otra. No, no tiene nada de X esto. A ver aviéntatela tú Marco. A ver si está muy X. Este ya es totalmente sin diseño. Pero sin diseño, sin ilustración. Pues se ve totalmente buena. Vean esa calidad de esos personajes. Wow. Sigo flipando. Y aquí está la que me voló la cabeza. Cuando dije. Madres que pedazo de edición tengo. De Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Seguimos porque son un chingo. Capítulo 2. La cicatriz. Ya empieza con hojita blanca. Ya cambió totalmente el diseño. Y vámonos rápido aquí. Porque sí. Ilustraciones pequeñas también. No todas son a dos viñetas. Y capítulo 3. Ese capítulo. Ok. Aquí está. Esto se ve súper cute. Creo que lo voy a tener que ojear después sin grabar. Porque estoy más preocupado. Porque la edición se está viendo completa. Vean nada más ese anuario. Pues quienes ya leyeron el libro. Saben de qué estamos haciendo. De los viajes de Ron. Y de así. Bye. No. Sí va a haber spoilers aquí. Regreso a la madriguera. Seguimos. El cofrecito volador. Todo. Así que. Vean esto. Esto sí es de primer nivel. Ay. Por ahí le pusieron el capítulo. Mira qué amables. Ya nos había volado la cabeza. La pura ilustración. Claro que sí. Es que esto está súper hype. Ante mismo personaje seguimos los dulcecitos muy importantes. Las golosinas sortilegios. Weasley. ¿Para dónde vamos? Los Weasley son una pasta. Bien vergas esta. Vean nada más. Qué chulada. Claro que sí. Voy a querer las demás. La 1, 2 y 3. Ya no más me faltan esas para tener la colección completa. Por lo menos como va hasta ahorita. Porque el 5 no ha salido ilustrado. Harry Potter y la Orden del Fénix no existen en estas ediciones. La mamá de los Weasley y todo ahí con magia arreglándose solito. Oye, yo quiero aprender a hacer ese hechizo. Claro que sí. Y el hechizo para que me lleguen las demás ediciones ilustradas que hay. ¿Cuál es? Señora Weasley. Ahorita lo voy a releer. A ver si lo encuentro por ahí. El traslador. Qué belleza. Vean esto. Son ellos. Ay. Quiero estar ahí. Ha de ser una pasada leer por primera vez este libro. Yo lo leí en el Kindle. Leer por primera vez este libro. Con estas ilustraciones. Viéndolo así. ¡Wow! O sea, es un... ¿Están de acuerdo que es de primer nivel esto? ¿Verdad? Claro que sí. Vamos rápido. Porque si no, no va a durar pinche media hora el video. ¡Oh! Es que como me voy rápido con estas ilustraciones que nos están regalando aquí. Ok. Ay. No, 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 no. No puedo con esto. Quiero soltar el puto celular para mirarlo bien. Pero no. Vamos a grabar primero. Para subir algo al canal. Que lo tengo muy desatendido. Los mundiales de Quiddys. Uy. Se pone bien pasado de lanza. De verdad se siente la adrenalina y la competencia. Ay. Pues mira. Aquí está precisamente la tribuna. Otro pedo. Jugadas maestras. Y eso que yo no soy muy fan del deporte. Pero aquí. ¡Verga! ¡Verga! Hablando de eso. ¡Wow! Ya desmonetizado por las reacciones que me hace soltar esta edición. Ni pedo. Chequen nada más. Como fregados, ¿no? Y aquí la marca tenebrosa. Este capítulo está perroncísimo. Y ya desde que entramos al capítulo. Mira. Se va viendo la oscuridad. Cada novela es más oscura. Entonces aquí estamos en la cuarta novela. Y ya se van viendo los tintes tenebrosos. No todo el mundo mágico es bonito. Eso lo vemos. ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! Quiero esto de fondo. De mi computadora. Para estar trabajando y ver la marca tenebrosa. Y vuelven las hojas negritas. Ok. Es una pasada esto. Seguimos, seguimos. Seguimos. El expreso de Hogwarts. Va a salir el expreso de Hogwarts. Va a salir el tren. Quiero. ¡Oh! A huevo. Ah, pues no está tan épico. O sea, está épico porque es a dos viñetas. Y se ve muy bonito. Pero he visto ilustraciones mucho más bonitas del expreso de Hogwarts. Pero esta no. No está nada más. ¡Ah! Como esta. ¡Ande, güey! Pa' que se calle. Mira nada más. Y en el humito te ponen el capítulo. ¡Qué chingonería! No, no, no. Otro nivel. Lo que daría. Darían la vida a muchos de ustedes por ir a bordo de ese chuchú. De ese trenecito que va pasando por ahí. El torneo de los tres magos. Ya se empieza. No, mamen. Quiero releer todo. Vamos a ver quién eres tú. Ah, es el Nick así decapitado. ¿O quién es? Sí, a huevo. ¿Quién más va a ser? Es que no estaba mirando la pantalla. Bueno, seguimos, seguimos. Dame ilustraciones. Vamos. Ojo loco modo y personajazo, ¿eh? Pero bueno, pues... Quiero pensar que los que se quedaron a ver el video es porque ya están... Vean eso. Es porque ya están con el Harry Potter y el Cáliz de Fuego leído. Si no lo han leído, no tienen nada que hacer viendo estas ilustraciones que han salido y siguen saliendo. Pudieran ser bastante spoileras. Ahí está, ojo loco, en la clase de la araña que le tienen miedo. Eso atropeo. Ah, está los... Oh, ok. No está el pin de Harry Potter. Pero sí, por ahí le hacen un pin a Harry Potter bastante fuerte. Y ahí está la araña toda grotesca como muta. Ah, ese capítulo sí tienen fobia a las arañas. Se la van a pasar muy chilo. ¡Wow, wow, 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 wow! Cuando están llegando los de Francia y los de otras al colegio Hogwarts porque son los tres magos y cada mago es de una escuela diferente. Verga, es una pasada. Son caballos volando, unicornios. ¿Qué son? No, son caballos con alas, nomás así. Y esa madre volando, verga, está bien pasado de lanza. No, 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 es un viaje. Ay, con marquito rojo ahí, el cáliz de fuego. ¿Qué capítulo tan más importante me fueron a poner aquí? Y así, díganme los Potterheads si sí o no vale la pena pagar lo que cuestan estas ediciones. Aparte ya me salió bien barata esta primera que agarre, pues ya con... ¡Oh! ¡Lord Dumbledore es usted en el cáliz de fuego! ¡Oh, esto es una pasada! Vean, está bien verga esto. Díganme si no vale la pena pagar lo que cuestan nomás para tenerlas ahí atesoradas. Claro que sí, esta me salió muy barata. Yo creo que hay que honrar a la literatura. Si la literatura y la suerte me sonrieron y tuve la fortuna de tener esta edición por tan solo 300 pesos, pues bueno, nos vamos lanzando por los que siguen. Claro que sí, Potter apesta. Ya lo habían dicho quienes leyeron el libro saben que esa parte está muy triste. ¡Ay, hija de su puta madre! La odiamos. Te odiamos, perra maldita, hija de la chingada. Y acá tienes más cuadritos. O sea, no paran las ilustraciones, ¿verdad? Nada más. El colacuerno húngaro. Ya vienen los dragones. Pónganse al tiro porque vienen los dragones. Más aquí, ¿qué hay? No hay dragones. Oye, ¿dónde? ¡Ande, chinga! ¿Cómo chingados no hay dragones? Ahí estamos. Con los que se ve enfrente. ¡Oh, ande, perro! ¿Quería dragones? Ahí los tiene. Cállense el hocico. Ya van dos calladas. ¡Oh! Ya van dos, tres, cuatro, diez mil calladas de hocico. O sea, esta es la página del libro que están leyendo. ¡Wow! Hoy está bien vergas esto. No, 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 no. Es otro nivel. ¿Cuántas veces he dicho que es otro nivel? Pues es que sí, es otro nivel. Creo que es la edición más preciosa que hay en todo mi librero de cualquier saga. Tengo algunos libros ilustrados, pero no. No de esta calidad, no de este nivel, no de este poderío. ¡Verga! ¡Miren esto! Aunque está muy nice. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Verga, verga! ¿Cómo lo voy a hacer para no? ¡Oh! No, vean eso. Háganle screenshot, pónganlo de fondo en su computadora. Está bien, vergas. No, no, neta que me rayé. ¡No! ¡Eres tú, muchacho! ¡Ah! Me rayé. Me sonrió la suerte. Algo hice bien. Mi karma está muy limpio. Y por eso me cayó esta edición tan barata. Y vamos a tener que hacer una pausa porque ya me acabé la pila de tanto divagar. Y bueno, pues aquí nos habíamos quedado antes del corte obligado ese que tuve que hacer. Seguimos con las páginas blancas. Ahí está Dobby o un elfo o no. O es la elfa, no sé. Porque hay una elfa, no nada más es Dobby. En la película te ponen a... ¡Vean nada más! ¡Qué bonito! Se parece a mi rojita bonita, preciosa. ¿Se parece? No, la neta no se parece. Pero no hay pedo. Me la recordó y ya con eso me puse todo. Ese sí tiene cara de Dobby. Pero bueno, están bien curadas. Todo el rollo de los elfos. La liberación de los elfos. ¡Oh! ¡El baile! ¡Qué chingonada de viñeta! Vean nada más. Está muy, pero que muy padre. Muy hypeante. Les decía, todo el comité que se hace para liberar a los elfos domésticos. La película se lo traga, se lo pasa por los huevos. Y aquí lo tenemos completamente en vivo. Completamente en tiempo real. ¡Muchas! ¡Oh! Este pinche barcazo. Vamos a hacerles un close-up. Está bien chingón. Vean nada más. ¿Cuánto tomaría pintar una cosa de estas? No, no. Ya no hablar de editar el libro. Porque es otro pinche nivel. De no mames este libro. Y sí. El huevo de oro. ¡Uy! Ya es el capítulo. El capítulo. La portada. La portada que vimos. Ah, no. Todavía no. La segunda prueba. Vamos a ver. Pero ya. No me estoy brincando páginas. Claro que no. Ok. Esto es... Ah, ok. Es cuando están en el agua. ¿Se acuerdan de esa escena? Yo no he visto bien las películas y me acuerdo de esa escena. Así que por eso lo digo todo. Las criaturas que habitan ahí abajo. Vean nada más esto. El tiburón. El vato que se hace tiburón. No me acuerdo cómo se llama ese güey. Pero es un hijo de la chingada. Pinche culón. Y el Harry salvando a los dos. Siempre metiendo la pata. De tan bueno que es el muchacho. El regreso de Canuto. Ahí tenemos al... A la lechusa. El sticker ese otra vez. Recordándonos el bullying que le hacían al señor Harry Potter. Otro el fito. Vean nada más el pinche basilisco. Y eso que el basilisco es donde tiene el protagonismo en el libro 2. Este es el libro 4. Pero de todos modos vale mucho la pena pegarle una zorra a estas ilustraciones. Ahí está el Harry descubriendo. Ya saben que los que lo leyeron... No quiero hacer spoiler. Pero si es que las mismas imágenes te spoilean. Así que si este video no va a poder ser libre de spoilers. No, sino con tremendas ilustraciones ahí. Va a tener que salir. La tercera prueba está muy hypeante esto. Porque ya es cuando se meten al laberinto. Y cuando se pone todo bien tenebroso. Bien macabro. Donde decimos a la madre que no era de niños la historia de Harry Potter. Pues era mi compañía. No. Y aquí es donde está en el laberinto. Harry Potter de noche se ve súper tétrico. La descripción también es súper tétrica en el momento de ahí. Ahí están los dos que van sobre la copa. Sobre el cáliz, mejor dicho, el cáliz de fuego. Esa pinche escena no tiene madre. Cuando están los dos ahí... No, tómala tú. Ay, aquí ya la tomaron. Ya se transportaron con el... Pues ya lo podemos decir perfecto. Ya he dicho un chingo de veces que aquí hay spoilers. Ahí está el laberinto que da ahora del Voldemort. Y el otro güey es de putazo, ¿eh? No lo ves venir esa madre y queda... Vean nada más las criaturas. Ya se pone muy intenso. Muy hypeante todo esto. Se pasa de lanza los mortífagos. Y después se revean esto. Después se revela chingos de información que no, mames. Y sí, ahí está toda la clica del Voldemort. Y ahí esto. ¿Y qué más? Está muy padre esto. Ah, el pinche Voldemort tirando su rayo asesino. A ver qué más. Y acá ni se diga. No, es que se vuelan la barda cada ilustración. Y luego hasta seguidas. Ven, hombre. El Harry luchando. No sale la ilustración de cuando le ayudan sus ancestros. Pues está muy hypeante. Está muy bonita. Esta también la esfija. Toda bonita. Y ya vamos a acabar. Ay, por fin no veía la hora. Está larguito, ¿eh? Como ya lo vieron, sí está bastante larguito el libro. Pero vale la pena. Ya se lo spoileé todo. Si lo querían comprar, pues ya vieron las ilustraciones. No, pero pues para que sepan la calidad de ilustraciones que trae. Y no, ya nada más estoy haciendo tiempo en lo que sale acá. No, no, no había ilustraciones. Ah, cómo no. Ahí estaba una todavía. Claro que sí. ¿Cómo chingados? No, ahí estaba otra más pequeñita. Espero no haberme saltado ninguna. Y esta fue la edición ilustrada de Harry Potter y el Cali. Y hasta aquí el Book Porn. ¿Qué les pareció? ¿Están igual de mojados que yo? Era la idea. Platíquenme si les gustó. ¿Podría ser esto una nueva sección en el canal? Book Porn. Enseñando ediciones chingonas. Quizá estas que no son ilustradas también ameriten su propio video. Su propio Book Porn les late. Pónganlo ahí abajo en los comentarios. Y se hace. Y mientras ustedes comentan, yo me pongo a grabarles las reseñas de estos cuatro primeros libros. ¿Cómo así que los andas presumiendo y ni siquiera los has reseñado, güey? No podemos seguir así. Ustedes comentan, yo grabo las reseñas y nos vemos la próxima semana. Se despide de ti, Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo. Pero no sin antes recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye.